Los Tigres del Licey ya 8 episodios, pues construyendo, ¿verdad? Una victoria, ya está todo listo, ahora le toca pintar a Edward Santos, pues esta victoria. La sexta, número 6 de los Tigres del Licey. Al hilo. Al hilo. Una racha que empezó el 15 de noviembre ante las Águilas Sibaeñas. Después el 16 de noviembre le ganaron a los Leones del Escogido, el 17 de noviembre a los Gigantes del Cibao, el 18 de noviembre a las Estrellas Orientales cuando conectaron los cuatro cuadrangulares y el 19 de noviembre a los Leones del Escogido aquí ante los Gigantes. Adelante Radamés cuando vienen al bate por el equipo de los Gigantes, Colbert, Casilla y Sierra. Así es. Chesler Colbert, es el hombre que batea tiene en el partido, ahorita el desfile en el segundo, Fawfly tomado por el shortstop en el cuarto. Y luego, base por bolas en el séptimo, ya sacó Fawl. Tiene la cuenta de una World Strike detrás, Alexis Casilla que está acá en el círculo de espera. Emilio Bonifacio está jugando en tercera ahora por el equipo de los Tigres. Estaba, como había comenzado en segunda, hay que ver entonces quién ha entrado a la segunda base de los Tigres. Radamés, en el 2014, Dustin Gornó jugó con los Toros del Este. Yo le dije que había estado aquí, que me sonaba... Cuando un jugador viene... Seis turnos nada más agotó en esa temporada Dustin Gornó. Cuando un jugador viene aquí, yo no sé qué es lo que pasa, pero como que a uno se le queda ese bombillito que... Pero el nombre jugó aquí, abanicó el picheo. La cuenta está en dos y dos. Dustin Gornó. Se pronuncia Garnó. G-A-R-R-N-O-H. Garnó. Se pronuncia Dustin Garnó. Bajo el picheo, la cuenta en tres bolas, doce strike para el batedor. Así que el equipo de los Tigres del Licei, con ataúd ahí, confiando en un hombre serio como Edward Santos, para sepultar a los gigantes. Los gigantes recibirían su quinta derrota en forma consecutiva. Y pese a eso, Tommy, no es que están lejos, porque es que un stand-in muy apretado llegó adentro, es la cuarta mala, va a hacer por bolas para Colbert, la segunda que reciben el jueves. Tiene ventaja de cuatro, pero tú sabes cómo son las cosas en este Cursfield. Este Cursfield no es fácil. Aquí está Alexis Casillas, fly a Alexis en el segundo, cuatro, tres en el quinto, y fly al plado derecho en el séptimo y dos. Gigantes estructuran el equipo, robado que toma ahí el segunda base, al short, uno a primera, quieto. Una pala. Cayó a Colbert, subió en primera casilla. Me pregunto yo si le daba tiempo de pisar y tirar aquí al segunda base, pero prefirió tirar al short stop. Exacto, hay cambios. Marco Hernández pasó a la segunda base, entonces prefirió tirarle a Adalberto. Así que el debut para Adalberto Mondesí aquí con los Tigres del ISEI, él ya había jugado con los Tigres, pero en la serie de las... En tercera, Bonifacio y en el zero stop, Adalberto Mondesí. Séptimo detrás, Hansel Alberto, que está en el círculo de espera. Por medio de sierras está en 200. ¿Se le da robó a eso, Radamir? Sí, yo... No lo estaban cuidando y el hombre se fue para la segunda base, Casillas, tú sabes que Casillas, como dicen comúnmente, es un necio. Mira e impune totalmente. Él no tiene la culpa del descuido, yo le doy robo, porque hay que tenderlo. Ahí evita. Hay gente que... Tiene buena memoria. Sí. Entonces, Radamés, a los Tigres del ISEI le quedan cuatro partidos con las Águilas Sibaeñas, cuatro con los Gigantes, antes de este partido le quedaban cinco, ¿verdad? Cuatro con los Toros del Este, cuatro con los Leones del Escogido, que van a jugar dos veces este fin de semana. Dos. Por favor de los Toros, que lo van a enfrentar mañana, precisamente en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal. Podrían empatar la serie. Ya tienen un empate... Sí. ...asegurado, en sentido general, con los Leones, que está cinco a una. El jueves es libre, porque es día de Acción de Gracias, normalmente los importados, pues, le dan ese día libre para que hagan su cena. Llegó bajo. Del pavo. Sí. Que los dominicanos ya lo hacen también, pero con pollo. O lo hacen con pavo. Bueno, han aprendido los dominicanos y vamos a sacrificar los pavos en los últimos tiempos. Qué cosa. En dos y dos la cuenta. Listo, Santos. Bueno, abaricó, la cacha, no la pudo atrapar y va a llegar Sierra. Eso es lo que se llama un break aquí para los gigantes. Así es que primera y tercera. Mira cómo va la cosa. Solo hay una pala. Así que Ponche y Wild Pitch, en primera está Moisés Sierra y en la tercera Alexei Casilla. El partido está seis carreras por dos cuando viene al bate Hansel Alberto y la carrera del empate está en el círculo de espera en Mark Thomas. O sea que es sumamente importante para aquí Eduard Santos sacar de au de aquí a Hansel Alberto. Bueno, Alberto tiene triple. Jairo Asensio es el nuevo lanzador por el equipo de los Tigres del Licea. Cero ganados, uno perdido, 16 entradas, 3.38 de efectividad, seis carreras limpias, 17 hits, tres bases, 18 ponches y ocho salvados para Jairo Asensio que a veces o aquella oportunidad que fue con el equipo de los Leones del Escogido que un partido que estaba en pate, ¿verdad Radamés? En el décimo episodio le hicieron todas esas carreras y por eso la efectividad en una ocasión estuvo por encima de cuatro pero ya la ha logrado bajar a 3.38. Al adelante Radamés como se viene a enfrentar aquí Jairo a Hansel Alberto. Bueno, abrió corrompiente, por poco lo golpea, tuvo que quitarse ahí Hansel Alberto detrás Mark Thomas. Está en el círculo de espera. En tercera está Alexis Casillas. En primera Moisés Sierra, solo una pala. El foul por el lado derecho de la cuenta está en una Wolves Strike. Los gigantes en desventaja de 6 por 2 pero quieren como armar un un lío en buen dominicano hacer un desorden. Hansel Alberto 333 supermedios un ron 14 empujadas. El 1 y 1 al conteo. Fahola atrás le hizo swing a una estaba por la cabeza a la cuenta en una bola dos strike. Entonces para el doble play. él tiene su sinker también. Hay un cambio que lo usa no con frecuencia pero lo tiene. En 1 y 2 Fahola atrás entonces la bola rápida prender en 1 y 2 la cuenta. Llegan ahí usted sabe que vienen a desafiar a todo el mundo. No es el caso de Asensio. En 1 y 2 adentro no le está cayendo en 2 y 2 listo el derecho Asensio el lanzamiento la cepilló aquí porque no estaba ese bate ready para le tiró la rápida ahí. Lo retó si de Assechón la primera recta que le tiró y por poco se lo lleva. Es un lanzador inteligente Jairo Asensio y sabe lanzar. En 2 y 2 la cuenta Foul Machucón Es un lanzamiento que al final tiene un movimiento hacia adentro del bateador por eso es que ustedes ven que ha cepillado la pelota en par de ocasiones pero si hace contacto normalmente es un roletazo. Si es un picheo lo que llaman un picheo cinqueado buscando la esquina interna que le di la caña del bate sacó Foul esta fue recta arriba si un poquito alta si es una recta más bajita podía sacarlo pero al ser alta le dio la oportunidad a rozarla ahí levemente cuente 12 y 2 Aunque dirigió muy bien el bate aquí Jairo Alberto hacia Rayfield Si está buscando como dicen para un derecho por ahí rinde en 2 y 2 viene Foul Oh difícil arte pero no son muchos los que dominan ese arte en 2 y 2 viene alta la cuenta en 3 bolas 12 strike retarlo aquí tiene que retarlo que le dé borderline borderline mira como se ha quedado Asensio mira que le faltó ese lanzamiento yo no sé pero yo quiero ver la repetición Radamés no tiró la recta para liquidarlo lo mismo que estábamos diciendo que también al árbitro principal lo sorprendió lo sorprendió también porque déjame decirte que eso ocurre Radamés que sorprenden con lanzamiento para mí fue strike vamos a ver la repetición estaba bueno porque yo tenía que tirar la recta ahí y la tiró pero caramba David Rosario tiene que decirle algo aquí viene Vete o sea que estábamos en el ambiente de lo que había que hacer buscando que de los gigantes es un hombre que tiene el poder para empatar el juego eso es eso es eso lo que está buscando de los gigantes eso lo sabemos los novenos innings del Lisey caramba es que cosa llegó baja la primera mala en vez de los gigantes estuvo en Premier 12 jugando si bases llenas mira él lo cantó ahora lo cantó uno y uno si ese era menos strike fíjate la diferencia el gesto de ascenso si es uno y uno bueno el rodado que pasa entre primera y segunda de la cita al prueba derecho viene una viene otra va para tercera el corredor de la inicial y los gigantes aquí se acercan 6x4 esto lo juega no todo desde tercera casilla desde segunda sierra llegó a tercera Alberto y Betemid consigue el hit entre primera y segunda al central empujador de lo que era la segunda carrera de los gigantes en ese momento del octavo episodio y Charlie Corverson está en el círculo de espera abanicó el rompiente aquí de hace inicial así que la carrera del gana en el home plate para el equipo de los gigantes cuando el partido estaba 6 carreras por 2 ahora el batazo que estaba buscando hacia adelante el defensor derecho va a la segunda base la tomó allá Santana así es que no puede intentar desde tercera el corredor y se quedó ahí cierra en tercera así es que segunda pala le cae ahora Leury García así que al bate viene Culberson peligroso porque fue para atrás Marco Hernández y uno dice a la derecha no es un bateador de poder pero está aquí en el Cruz Fields de San Francisco este es el hombre número 7 que desfila por el pentágono de los gigantes ahí sí le funcionó el slider la cuenta está en 0.2 rápido lo puede trabajar a sus anchas aunque en las menores ha conectado 16 y 14 cuadrangulares Culberson en 0.2 la cuenta tiene poder ocasional pero un hombre con la experiencia de Asensio será muy difícil para él ese conteo ahora strike tirándola al tercero y concluye el partido triunfo para el equipo de los tigres sobre los gigantes 6 carreras por 4 ahí van con todo y la presión y el empuje de los gigantes Asensio se empantaron y sometió a la obediencia a Culberson en el momento bueno así que las estrellas orientales le ganaron a los leones del escogido 11 carreras por 1 vamos a hablar de la buena labor aquí de Jorge Martínez cuando anunciaron que iba a lanzar en el día de hoy Héctor hubo un cambio y dijeron bueno vamos a colocar a Jorge Martínez que no es un lanzador de recta sino un lanzador marrullero de curvas a base de curvas y lanzamientos rompientes dominó por 5 episodios al equipo de los gigantes de San Francisco Jorge Martínez que es uno de los héroes junto a Yermir Mencedes Jorge Martínez 5 entradas 2 hits 1 carrera 1 base por bolas y 3 ponches y Yermir Mercedes con el cuadrangular en el cuarto episodio empujador de 3 carreras para colocar las acciones 4 carreras por 1 finalmente los Tigres después empujó 2 carreras más Yermir Mercedes terminó empujando 5 en la noche